¿Qué tal amigos? Aquí, hablando de las cosas que nos llamaban la atención de los 50's, creo que una de las cosas particularmente que a mí me llamaban la atención era la forma de vestir, este respeto, esta elegancia. Creo que sí me hubiera gustado estar ahí. Estoy disfrutando muchísimo este maquillaje, este peinado de la época. La verdad es que creo que es una época muy glamorosa, sobre todo para las mujeres que tenemos la oportunidad como de empeinarnos y maquillarnos diferente y ponernos como estos vestidos que pues ya no se usan tanto. Y me encanta, me encanta tener la oportunidad de hacer algo de época. Creo que como actriz es siempre un sueño poder transportarte a otros lugares, a otras épocas, a otros momentos y ser un poquito otra persona por un momento. Espero que el público también lo vea y por un momento también se sientan transportados. A 1950, junto con nosotros aquí en el Conde. Estamos en un lugar que se llama El Ajusco. ¿Qué es esto? Está en la Ciudad de México y hay una montaña que se llama El Ajusco. Esta, aquí está lleno de árboles, es precioso El Ajusco. Y aquí se llenó de ranchos donde la gente tenía sus caballerizas, tenía todo. Y este es uno de los lugares donde aquí en El Conde estamos grabando parte de nuestra novela. Bueno, chicos, nos vemos a la próxima. Venga, cuando vengan, vengan a hacerles una vuelta aquí a El Ajusco. Está súper chido. Está toda la gente que no vive aquí en México. ¡Chao! Miren esta coquetería. Una de las cosas que creo que ustedes no saben es que todo esto y algunos de los vestidos vienen de España. Ah, ¿verdad? ¿No lo sabías? Pues lo vas a ver aquí en El Conde por Telebundo. Mis queridos amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les cuento que estamos aquí grabando El Conde en el centro histórico de la Ciudad de México. Escenas muy importantes, muy buenas y muy entretenidas. Su amigo, Sergio Sendel. Bye, bye. ¿Qué les parecería a usted, público querido, que yo escriba ahí en esta bonita pared, Josefina y Benjamín? Pues no, no les va a parecer. Porque cuando vean cómo va a ir la historia, no les va a parecer. El Conde por Telebundo. ¡Chicos! Me agarran las prisas porque me tengo que ir, tengo que cambiar de ser. Y pues nada, les quiero enseñar las hermosuras que nos toca manejar en El Conde. Lo que nos ha conseguido Telemundo que realmente es todo un placer poder manejar estas bellezas. Pues en la década de los 50, pues ¿qué les digo? Una de las mejores partes de ser actor es poder disfrutar de todo esto. Nos vemos en El Conde, solo por Telemundo. ¡Hola amigos que son fans del Conde! Y así como yo soy muy fan del vestuario, de todo lo que nos visten. O sea, les va desde los aretes, el vestido, los zapatos que estamos haciendo entre los años 30 y 50 en El Conde. Vean nada más esta belleza. También todo el tiempo nos topamos con estos coches antiguos, que son originales. O sea, la pieza, así cada piecita, si lo ven por dentro, de verdad está espectacular. Están impecables. Y ojalá que sea algo más a todos esos que les gustan los coches clásicos, que les guste esta parte del Conde. Porque la verdad es que está increíble y hemos tomado unas fotos divinas con estos coches. Ojalá que les siga gustando todo lo que estamos haciendo para ustedes. Bueno, estamos aquí en un set muy importante porque es el set de Vicente. Y yo, no les voy a decir que soy de mi compañera de acción, que ya sabes, se retira. No le gusta estar, no le gusta ver a la gente, ¿no? Ella cuando está de escena a escena, se esconde. Porque es una diva, viene desde Cuba. ¿Para ustedes? ¡Yani! Violet, para los amigos. ¡Eso! ¡Venganse pa' acá, Violeta! No, un honor trabajar con ella, ¿eh? Es un honor, de verdad. Ay, este coisito lindo. Van a quedar bien padres en nuestras escenas. ¡Wow! El Conde por Telemundo. El Conde, el Conde por Telemundo, bebé. Oigan, pues ya me cacharon aquí leyendo. La verdad es que a mí me encanta venir a estos sets cuando estoy esperando entre escena y escena. Y pues me gusté echarle una leidita a los libros que tienen por aquí. Ahora, ¿ustedes ya leyeron El Conde de Montecristo? Si no lo han leído, no se preocupen, no se pierdan El Conde por Telemundo. Bueno, pues como pueden ver, esa es la parte que no se ve. Ustedes ven lo bonito, el set es padrísimo, pero esto es el talento de... del trabajo de mucha gente. Esta es la parte de atrás. Esta es la parte de atrás, por ejemplo, de la sala de la mansión del Conde. Entonces, pues es importante resaltar el gran trabajo que hacen toda esta gente. Y bueno, nada más invitarlos para que sigan esta gran historia, El Conde por Telemundo. Bienvenidos a 1932. Estamos grabando hoy en el centro de San Jacinto. Y vean esta belleza en la que estoy. Este es un coche original. Yo nunca había visto un carro así de hermoso. Es original, lo estamos usando para estas tomas, para que todo se vea mucho más real. Es una belleza, estos carros ya no los encuentras en ningún lado y hoy estoy aquí. Estamos grabando unas escenas muy importantes para la serie. No les puedo adelantar mucho, pero hay acción y hay un poco de traición y un poco de pelea. Entonces, espero que las disfruten mucho, igual que todo este bonito set de 1935 al que estamos viajando con ustedes. Les mando un beso muy grande. Vénganse por acá. Les voy a mostrar la casa de los Gallardo. Y van a ver el excelente trabajo que hizo la gente de arte y de escenografía en el foro y en el set. Vean. Si entramos aquí a la cocina, bueno, hasta ganas de cocinar, ven. Miren. Todo lo que ven aquí es mobiliario vintage. Y lo que no, se recreó como si fuera de la época específicamente. Entonces, hicieron un trabajo maravilloso. Muchas gracias a ellos. Y quiero recordarles que no se vayan a perder El Conde por Telemundo. Seguridad. Está que hay un acosador. Aquí hay un acosador. Seguridad, seguridad. No, no es cierto. Hola, soy Yanny Prado, interpreto a Violeta en El Conde. Una serie que no se pueden perder. Esta historia está que arde, mi amor. Pues aquí estamos entre escena y escena. Como podrán ver, siempre hay un ambiente de amistad, de buena vibra. Porque si no hay buena vibra, no puede surgir la magia en las escenas. Y aquí estamos todos mis compañeros, actrices, actores, director. La pasamos muy bien. No se los voy a negar. La pasamos muy bien. Yo ya terminé. Ya me voy a descansar. Pero el un regreso otra vez a esta magia. Y aquí está la muñeca de la novela. Amaranta. Próximamente. Y Ricardo. Próximamente. Por Telemundo. El Conde. Una de mis cosas favoritas de este proyecto es el vestuario. Este es un outfit de velorio de 1952. Y me fascina. Estamos en gran total. Absolutamente todos los vestidos que usa mi personaje, Teresa, son hermosos. Y ustedes los podrán ver en esta novela. No se pierdan el estreno del Conde. Solo por Telemundo. Querido pueblo. Les damos un saludo aquí desde San Jacinto. Estamos celebrando las fiestas de nuestra patrona, la Virgen del Valle. Y pues estamos celebrando en grande. Esperemos que no nos dejen de ver aquí. Aquí en Telemundo. Hola amigos. ¿Cómo están? En este momento nos encontramos en el backstage de las grabaciones de El Conde. Me encantaría enseñarles mi cuarto que es este de allá. Pero ahorita está como lleno porque está el director y está todo el mundo adentro. Pero les quería decir que estar aquí me hace muy feliz. Me apasiona muchísimo mi trabajo. Y pues nada. Estamos muy, muy, muy entusiasmados de que vean este proyecto que seguro les va a encantar. El Conde, amor y honor, solo por Telemundo. Hola amigos. ¿Cómo están? Como pueden ver estamos aquí. La queridísima Nancy y yo. Bueno, en realidad está Nancy aquí haciendo el retoque del bigote. Pero miren, les quiero presumir esto. Esta antigüedad. Es un encendedor. De los años 30 y 40. Que además de ser un encendedor es una cajita musical. Entonces aquí le das cuerda. Y en lo que te echas un cigarrito, te gozas una canción. Este tipo de cosas solamente las vas a ver en la producción de El Conde. Así que no te puedes perder esta gran serie solamente por Telemundo. El gran glamour que se vivió en los cincuentas. Ya para los sesenta se empezó a perder un poco. Pero cuarenta, cincuenta, ropa hermosa, glamour. Qué bellas épocas. Qué increíble sería volver a vivirlas, a verlas. Pues bueno, si queremos vivirlas y volver a verlas, no se pierdan El Conde por Telemundo. ¿Qué onda amigos? Estamos aquí en el set de la nueva película de Superman. Llevamos un par de meses grabando en Atlanta. Hace muchísimo frío, pero la pasamos bien. No, que se creen. ¿Qué dijeron? Estamos aquí en el set de El Conde, que estamos por terminar. Son las últimas semanas. Háganse un favor y vayan a verlo. El Conde, por favor. Y ahí me dicen qué piensan de David. Hola, yo soy Ana Pau Castel. Y como los actores siempre tenemos que tener una sonrisa linda, yo siempre cargo con mi cepillito de dientes, que bien les voy a enseñar nada más. Es una cosa así chiquita. La armo y ya. Con eso me lavo los dientes. No se pierdan El Conde. Este se llama Sarso. Hoy en día lo ponen así en las cocinas modernas, para colgar las ollas y todo. Pero en mi niñez, mi abuelo colgaba aquí los quesos para que escurrieran. Y poníamos acá los quesos para que no subieran las hormigas. Le poníamos petróleo a los alambres. Aquí se colgaban los chorizos, las carnes, etc. Porque no había refrigeración en el rancho de mi abuelo. Y usamos el Sarso. Se cuelgan los chiles. Todo, todo, para resguardarlo de las hormigas y las cucarachas. En fin. Oye, este es de metal, pero el Sarso originalmente era de madera. Y seguramente muchos de ustedes en sus ranchos tuvieron un Sarso. No me digan que no. Y bueno, no dejen de vernos en El Conde. Ahí nos vemos. Chao. Me estoy preparando, pero es todo lo que ven aquí. Es la iluminación, son los técnicos que están trabajando. El chico que me pone mi careta para lo del COVID, que es muy importante. Y bueno, es un mundo de gente, los extras. Entonces yo ahorita pues traigo, por ejemplo, estas botas. Porque de pronto pues con el taconcito te caes y te rompes la cara, ¿verdad? Pero bueno, trabajamos un equipo muy bueno para que ustedes disfruten de esta serie tan importante que es El Conde. No te la pierdas. Estamos aquí en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en este Panteón Museo, que de verdad los invito cuando anden en la Ciudad de México a que lo visiten. La verdad es que existen personajes ilustres, históricos, muy importantes de nuestro país. Aquí tienen sus tumbas. Aquí atrás está la tumba de Don Benito Juárez, que está enterrada junto a su esposa y sus hijos. Está la tumba del General Zaragoza, aquel general que nos dio una victoria sobre el ejército francés el 5 de mayo, que lo festejamos aquí y en Estados Unidos se festeja mucho esa fecha. Entonces cuando vengan a la Ciudad de México, vengan a visitar este Museo Panteón, para que vean ustedes un poquito de las locaciones que manejamos aquí en El Conde también en este sentido histórico. No se la pierdan. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Hola, yo soy Magali Boazel, hago el personaje de Carmen en El Conde y les quería enseñar cómo algunas escenas necesitan que estén los bomberos y también necesitan que estén como ese súper ventilador y sobre todo la seguridad que hay aquí en El Conde. Nos cuidan muchísimo. Entonces se los quería mostrar para que vean cómo se hacen aquí las cosas en El Conde. A ver. Oye. Ya deja de tomar fotos que nos acabamos de casa. ¿Ya vas a empezar? Ya voy a empezar. ¿Cómo se dice? No se pierdan esto en El Conde por Televisión. Vengan, vengan. Les voy a dar un tip que aunque yo esté muy joven y todavía mi piel no está muy lastimada, me cuido mucho mi cara y les quiero dar el tip de que antes de que se maquillen se pongan algún tipo de crema o bloqueador y ya. Yo luego me pongo corrector o rindin. Pero bueno, vayan a seguir viendo El Conde por Telemundo. No se lo vayan a perder. No se lo vayan a perder. Oye. No se lo vayan a perder. Después de tuve las piranquidias, te despedida y ya la65, Vaya la culpa. Vaya la culpa. Gracias por ver el video.